Te invito a partir de inmediato con la primera que hemos seleccionado en orden cronológico que es una fotografía de 1934 y que vamos señor director con una foto que hable por sí sola y la vamos conversando Ignacio. 1934, es importante destacar Doc que a partir de este minuto hacemos un recorrido histórico desde otro canon, desde otra visión, un recorrido por la historia oculta, desconocida, un recorrido ve gracias a estas imágenes. Aquí yo la verdad no sé, parece un cine, parece un brazo. Este es un clásico Ignacio porque esta fotografía sacada el 19 de abril de 1974 es la evidencia que durante 60 años se tuvo como cierta del monstruo del lago Ness en Escocia Ignacio. ¿El monstruo del lago Ness? Efectivamente. ¿En la década del 30 Doc? Y según lo que cuenta y se narra esta fotografía, fue sacada por un cirujano de apellido Wilson que trabajaba para un periódico que se llama el Daily Mail. Y que bueno, a partir de esto, imaginémonos que, no más que imaginaros, la realidad es que el monstruo del lago Ness junto al Yeti y Pie Grande han sido y son hasta el día de hoy quizá los monstruos desconocidos más documentados de la historia en términos de la resonancia. Y en el caso del monstruo del lago Ness o de Nessie como se llamaba, esta foto sacada en 1934 constituyó durante 60 años para muchísimos la evidencia cierta de que este monstruo submarino prehistórico aparecía en este lago de Escocia y que bueno, y que ha generado durante mucho tiempo en todo lo que es la criptozoología, es decir, la investigación de estos seres y monstruos extraños y desconocidos, bueno, una pasión por encontrarlo. Recordemos un poquito, este monstruo del lago Ness tiene una historia que en realidad en la zona comienza en el siglo VII. Desde el siglo VII se narraba que había algo en las profundidades de ese lago. Después se documentó en el siglo XIX y durante el siglo XX también tuvo algunos, digamos, algunos reportes hasta que esta fotografía de 1934 rompe los esquemas y se genera una especie de, bueno, resonancia mediática mundial sobre la existencia de este monstruo, Ignacio. Es interesante destacar un punto, Doc. Poner en su contexto, una instantánea, en la década del 30 significaba un tremendo esfuerzo, ¿no? En aquel entonces no existía ni la tecnología ni la portabilidad de una cámara fotográfica del día de hoy. Obtener una imagen como esta, en una época donde los retratos básicamente estaban destinados o para la prensa, para documentar noticias importantes, o simplemente para la alta sociedad, ¿no? Lograr una imagen de esta naturaleza, un instante, un segundo, era algo muy difícil. Yo me acuerdo cuando... Casi un imposible. Efectivamente. Yo me acuerdo cuando era chico y uno veía esta foto y aparecía. Bueno, uno se imaginaba el monstruo del lago Ness. Pero la historia cambió, Ignacio, después de unos cuantos años, porque en 1994, 60 años después, aparece un tal Marmaduke Weather que afirmó que esta fotografía era una falsificación. No. Efectivamente. Y que en realidad, este supuesto... Bueno, este supuesto fotógrafo que la fotografió hizo en realidad una especie de, bueno... Truco fotográfico. Efectivamente. ¿Para qué? Para presentarle al diario una evidencia, porque lo habían mandado a, bueno, a reportar e investigar esto que es una leyenda popular. Así hasta el día de hoy, y desde siglos, había sido una leyenda popular. Pero aparentemente todo esto había sido falso. Ignacio y el monstruo del lago Ness pasó a ser, hasta el día de hoy, desde 1994, Bueno, un cuento más de esta leyenda popular, de estos monstruos que se pierden en la naturaleza, pero que en realidad nadie los ha visto con total seguridad, Ignacio. Refugio. 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 Refugio.